Atención, se filtra gran parte de lo que será el final de la reina de Enflow 2, la vida de Erit estará en peligro por culpa de Manin, Jaime en su afán de salvarlo tendrá que sacrificar su vida, quédate hasta el final para que te enteres de todo. Así es señores, todo indica que Manin la dará toda en busca de vengarse de Jaime y lo veremos hasta el final de esta trama, pues este logra evadir a las autoridades y hasta la mismísima muerte, pues varios seguidores me han hecho llegar imágenes de lo que sería parte del gran final de la reina de Enflow 2. En ella se ve claramente que Manin, en su afán de vengarse de Jaime, intentará acabar con la vida de su hijo el pez Koi, este aparentemente es secuestrado por Manin, pues se le puede ver colgado de un árbol en una zona bastante desolada. En otras imágenes también filtradas, se puede llegar a la conclusión de que Erit solo será una carnada para hacer caer a Jaime, pues en un video de esa misma escena, se puede ver que Jaime se dirige con Juancho a toda velocidad en su carro a rescatar a Erit, pero en otra imagen se puede ver claramente que todo esto se trata de una trampa, pues se puede ver a un francotirador apuntando, mientras Jaime trata de soltar la cuerda donde Erit está colgado. Aunque se desconoce el final de esta escena, nos queda claro que la vida de Erit, Jaime y Juancho estarán en peligro, aunque vale la pena decir que todo esto puede tratarse de una venganza de Manin hacia Charlie por haberlo traicionado. Vale la pena decir que últimamente ha tomado fuerza el rumor que uno de los personajes principales muere en dicha novela, y en una encuesta que realizamos aquí en este canal, muchos de ustedes aseguraron que Erit dirá adiós a su personaje. ¿Qué opinas de todo esto? Déjanos tu comentario. Por otro lado, vemos que la relación de Irma y el pescoy estaría a punto de terminar, pues en los próximos capítulos llegarán personitas a sus vidas que pondrán su relación en riesgo. Por el lado de Irma, vemos que ya llegó Drama Kings, quien quedó flechado con tan solo verla, y muy seguramente tratará de conquistarla, aún sabiendo que es la novia del hijo de su mejor amigo. Gracias a todos los que aportaron para la vaca, para el abogado, Drama Kings, está libre señores, estamos de vuelta. Por el lado de Erit, vemos que llega Sandy, una bella chica que llegará a esta novela para robarse el corazón del pescoy. Uf, hace mucho tiempo no pasaba por acá hablarles, ¿cómo van? Bueno, varios anuncios parroquiales, la primera cosa, varias personas me han escrito que cuando salgo en la reina del flow, que por qué no he salido, que si se va a salir. Según mis cálculos, si no me fallan, estoy saliendo el jueves de la otra semana, para que estén pendientes. ¿Será este el fin de la relación de Irma y el pescoy? Déjanos tus opiniones, recuerda que debes suscribirte al canal, para que seas el primero en ver mis videos. Hasta la próxima y gracias por vernos.